El aparato arranca a los competidores, la partida es mala para Cegis Mundo, el número uno tiene problemas y se queda en la última colocación, salta rápidamente Fred Pantain a tomar la primera colocación, ataca a Hanson Shewitt, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte de Santiago de la Cancha viene apareciendo King Wayne, en el cuarto por el centro Blast by the Best, luego intenta meterse Tyler Sinization junto al número tres con Bradiz, luego se viene quedando Cegis Mundo que se recupera, dejando en los últimos lugares al nueve al ejemper Dath Alhue Rowe, mientras que Títer y Starship Fronsi están en los últimos lugares, 23-1 el parcial para los primeros 400 metros, domina el ocho Fred Pantain con Silvia Zapico, ataca a Cogras Díaz, está segundo, en el tercero viene apareciendo por fuera Hanson Shewitt, en el cuarto por la parte de Santiago de la Cancha viene tratando de mejorar King Wayne, junto al ejemper número cinco Blast by the Best, luego mejora Tyler Sinization por la parte externa, después Cegis Mundo, los demás vienen un poco lejos, dominando Fred Pantain, ataca por la parte de Santiago de la Cancha, King Wayne hace lo propio, el tres desde el fondo mejora por la parte externa Tyler Sinization junto al cinco Blast by the Best, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar West, pasó a la punta King Wayne, allá viene Blast by the Best a tratar de buscar un pase entre dos, no lo encuentra Christian Ortiz, está en punta el doce, insiste Tyler Sinization y por la parte interna Cogras Díaz y por el centro el cinco Blast by the Best, dominando el tres el ejemper Cogras Díaz, insiste para el segundo King Wayne, pero tarde ganó Cogras Díaz número tres, segundo el doce King Wayne, tercero para el ejemplar Blast by the Best, cuarto para el ejemplar Cyrus.